Este lugar donde nos encontramos es el comedor del restaurante Bar Balear de Ciutadella, en Menorca. Una isla fantástica, turística y llena de encantos gastronómicos, como el lugar donde nos encontramos. Este restaurante que capitanea Josep Caules. Josep, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo está? Hablar de vuestro restaurante, y a todo el mundo dice lo mismo, es hablar de una institución gastronómica histórica de la isla, ¿no? Bueno, sí, se puede decir que sí. Llevamos unas cuantas generaciones ya, con la mía es la tercera, y bueno, desde el 70. Cada día, durante la semana, el restaurante tiene a unos amantes de la pesca de la zona. Y allí van a buscar los frutos que el mar da, los mejores frutos que después se sirven en este restaurante, y aparte también hace que se comercialicen en otros canales. Así es. Estoy en lo cierto. Sí, sí, totalmente. Tenemos nuestra propia embarcación de pesca, luego tenemos un punto de... Bueno, se recibe, se pesa y se distribuye a un par de pescaderías de la isla, a un par de supermercados, y por supuesto, nos quedamos nosotros lo que nos interesa para poder servir después aquí en esta casa. Tres generaciones de buena restauración, de buena cocina. Tres generaciones que avalan actualmente este restaurante que prepara estos frutos del mar que hemos dicho hace un momento, con todo el acierto, con toda la experiencia, con todo el tacto profesional. Así es, intentamos ser lo más honestos posible con la cocina que damos. La materia prima es inmejorable y a partir de aquí pocas máscaras le podemos poner. Producto, honestidad, sinceridad y buen trato. Es lo que procuramos que así sea. El barco del restaurante, del restaurante Café Balear, ha llegado hace pocos minutos. ¿Y qué ha pescado hoy? ¿Qué ha conseguido para el restaurante? Fresco, fresco del momento. Hace nada tenemos un poquito de gall de San Pedro, hay cap roch, cabracho, muy sabroso. Es un pescado también muy típico de aquí, de la zona. Tiene muchas espinitas, pero es muy bueno. Hay un poco de pargo también, y rape, y un poquito de gambita y cigala. Pues amigos seguidores a nivel mundial, cuando vengan a Menorca, en Restaurant Café Balear, tienen una cita imperdible en la restauración autóctona y tradicional de Menorca. Muchas gracias. A usted, a usted.